Me considero dalista. Me dan ganas de partirle la boca a Dalas cada vez que la abres solo por ser Dalas. ¿Lo consideras una amenaza? Yo no. Y te pregunto, ¿tú lo consideras una amenaza? Sí, la verdad es que sí. ¿Y si te la dedicara a un niño de 17 años también? ¿Cuánto tenía Dalas en ese momento? No lo sé, pero si me saca 21, 22 años, no lo sé. Es que no sé cuántos años me saca por arriba. Llevabais dos o tres años. Sí, o tres o cuatro. Un nene me considero dalista. Vale, ¿a ti eso te parecería? ¿A ti te amenazaría? ¿Para ti sería amenazante? Tiene la denuncia inmediatamente si me pones algo así. Bueno, pues por lo que sea, él hace 10 años no denuncio. Fíjate cómo son las cosas. Vale. ¿Por qué rechazas un debate en persona con Dalas? No le quiero dar la oportunidad de tenerme delante. ¿Por qué? ¿Te da miedo? Soy un cagón, sí, sí. Te echo el clip, me la debes, que lo sepas. Te pediría alguno yo. Sí, sí, porque me cago, porque me cago de que un tío quiera arrancarme las piernas, sacarme las extremidades, mandarme al cementerio y sacarme todo de su sitio si algún día me ve por las calles de Andorra, como dijo textualmente. O como ha dicho otras personas, asesinarme personalmente con sus manos. Recientemente. Vale, entonces, ¿tú no te quieres ver en persona con él porque tienes miedo a que te pegue? A que me mate, a que me mate. A que te mate. Hay un tinte ahí diferente, sí. Vale. Yo creo que él es capaz, sí, porque ha insinuado que tiene armas, ha insinuado que si alguien entra en su casa, entiendo que quiera defenderte, pero de una manera le ha quedado a entender que tiene posesión. Ha insinuado que... No, insinuado no. Me ha dicho directamente que si me mata, a compañeros míos les ha dicho que les va a mandar literalmente amiguitos, a que vayan a buscarlo. Yo no he dicho que vaya a mandar a nadie. He dicho que tengo contacto, que se aseguran de que mi pareja esté... Te lo has dicho a Tudor y hemos leído la conversación aquí. Javi, eh... Bueno, da igual. Iba a poner el clip, iba a poner el clip, pero es que se va a ver todo. ¿Leo el mensaje de lo que tú le escribes a Tudor? Venga, léelo. Vale. Léelo, léelo. Ahora leo yo el que le puso él a Millor, por ejemplo. Si yo es el que le he puesto el Millor. Ah, pero como tú vas a leer mío, leemos los dos. ¿No quieres que se lea? Venga. Pero si yo sé el que él le escribe el Millor, yo lo sé y no lo justifico, pero... Tudor y le dices que tienes amigos que se los pueden mandar si se acercan a la Lili... ¿Te parece una amenaza? Claro que me parece una amenaza, por supuesto, porque se lo van a decir si no. A mí no, a mí no me parece una amenaza. Pues eres un cobarde que dicen las cosas y luego tiras la piedra y escondes la mano. Por lo menos no voy diciendo por ahí que le voy a sacar las piernas a la gente. Pero le dices que tienes amigos que se van a encargar de hacerle una visitilla. Vale. Vamos a seguir con el tema del debate en persona. Entonces no vale el mensaje, ¿no? No lo vale. Vale, vale, vale. Entonces, tú te da miedo real, entiendo, verte en persona con esta persona para hacer un debate... Miedo real. Es que no le daría la oportunidad ni aunque me pagase el dinero que dice que tiene y que es mentira. Es que no le daría ni la oportunidad, Javi. No se la daría. O sea, ¿tú sabes lo que un enfermo mental, que lo considero, te diga esas barbaridades por privado y luego las borre del palo? Uff, si las borro no han pasado. ¿Sabes qué es lo que pasa, Ricky? Y lo puse en mi vídeo de ayer y no la has querido racionar. Cuéntame. Yo no me creo que tú tengas un miedo real a esas amenazas porque yo he puesto 800 clips tuyos riéndote de esas amenazas y no tomándote... Ya, Javi, pero es que lo que tú te creas me lo paso por el forro. A mí me interesa lo que se crea el juez. Vale, pero es que tú no has denunciado. ¿Eso qué te lo ha contado? ¿Él o el abogado que han venido a recogerla? No, eso me lo has contado tú que está prescrito ya porque si las amenazas son del año 2021, está más que prescrito ya. ¿Está prescrito? Por supuesto. Pues nada, que venga y pregunte cuándo prescribió. Que venga, dile, anima a lo que venga. No, pero si es que te lo digo yo, ¿las amenazas prescriben al año? Ah, pues ya está. Si eres juez, ya está. Entonces no sé para qué hablamos de este tema. Si eres juez... No, pero como eres tú el que me dice que las amenazas prescriben al año y que mi denuncia tiene que estar prescrita, habrá prescrito. Nada tiene que ver que yo he llamado a la policía hace tres días y que me diga que el caso... Que me diga cosas que no puedo... ¿Este contacto que tú tienes con la policía de vez en cuando, así de hablaros y preguntaros... ¿Cuántos habitantes crees que tiene Andorra, Javi? De cabeza, va, está fácil. Aproximadamente. Te la he tenido que mirar porque alguna vez habrá mirada de venir. Pregunta, pregunta. ¿Puedes hacerle una foto a la denuncia y ponérmela en pantalla? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Por la información que pone en la denuncia. Es la que quiero que lea cuando venga a pedirla. La tenía censurada. En el vídeo decías que la tenía censurada. Tengo censurados los datos del policía que la recoge, los nombres completos y todo. Pero el motivo de la denuncia no, porque si me piden esa copia cuando vaya para leerla o para modificarla, la tengo que leer, tío. Y si no le voy a poner tipe a esa parte. Si llevas dos años haciendo vídeos sobre esa denuncia, ¿cómo no vas a poder...? ¿Cuántos vídeos crees que he hecho sobre la denuncia? Que no sean respondiendo cuando me dicen que es mentira. Bueno, las que tú quieras, pero yo creo que hay más de 10 segurísimos. ¿Puedes hacer una foto para enseñarme la denuncia? No la voy a hacer. ¿Me la puedes mandar a mí por privado? No, porque tú vas corriendo al dueño... Perdón. Tú vas corriendo a Dalas a enseñársela, a pasársela. Y quiero que la lea cuando venga aquí a preguntar. A mí me interesa que venga Andorra o que intente entrar, se notifique, se... A mí me interesa que venga y pregunte a recogerla. Que venga él. Vale, pero... A ver, Ricky. Dime. Javi, no te la voy a pasar porque eres su coleguita, tío. No te la voy a pasar. ¿Qué problema tendrías en que yo se la mandase a él? ¿Por qué quiero que la vean personas estando aquí? Porque si viene a recoger la persona, pasan cosas. ¿Y por qué no se la notificas a Pablo, nuestro abogado? Que te ha dicho que se la notifiques a él. ¿Está bien tu abogado? En algunas cosas. Ah, vale. No, no, que no sabía. No sabía que compartí ese abogado con yo. Una relación más estrecha de lo que pensaba. Compartimos más de dos bufetes. Mientras no haya un contrato por medio, yo me he quedado tranquilo. Pero escucha... La denuncia, ¿por qué no me la quieres enseñar a mí? ¿Y por qué no se la quieres notificar al abogado? Porque quiero que suba a él. Ya que dice que sí, ya subiré a recogerla. Quiero que él sea el que suba a recogerla y la lea a él. Pero bueno, si le notificas a nuestro abogado, le llega. Pero entonces no tiene que subir aquí a Andorra. Yo quiero que físicamente el tío tenga que pisar una comisaría de aquí. Eso es lo que yo quiero. O sea que te está dando el abogado la posibilidad de que se la notifiques a él y no te vale. ¿Tú te crees que un pavo que no le dice dónde vive ni a la limpiadora tiene algo que hacer la justicia de que un abogado le pase o le diga no, tranquilo, porque con esto no sé qué podemos hacer si el tío ni siquiera se va a presentar si lo llaman a declarar? ¿Tú de verdad te piensas que es inteligente ese movimiento, Javi? A ver, tío, conozco un montón de procedimientos de Dalai, un montón de denuncias que le han puesto, algunas que no son ni públicas, y no hay ni una en la que no se haya presentado. Pues Andorra de momento no ha venido y lleva la denuncia un año, por lo que sea. ¿El qué? Andorra de momento no ha venido y lleva la denuncia puesta un año, por lo que sea. Te está dando el abogado su dirección y su... Y el abogado, con todo el respeto a Pablo, que fue muy cordial en Twitter, la verdad, aunque he visto algunos comentarios que tampoco he terminado de entender. Me la pelas, con todo el respeto, me la pelas. A mí me interesa... ¿Cómo que te la pelas, Ricky? A ver, te está dando la posibilidad, si es verdad esa denuncia, de que tengas la forma de notificarla. ¿No te interesa notificar una denuncia que has puesto? Me interesa que suba y se la notifique a él personalmente, no a su abogado. ¿Pero por qué? ¿Te da morbo? ¿Te tienes algún tipo de sentimiento con eso? No, no, en absoluto, hombre. ¿Entonces qué más te da que el abogado? Es que no te lo puedo decir, tío. No sé si no lo entiendes, estoy intentando hablar entre líneas, no te lo puedo decir. ¿Pero no quieres que le llegue la demanda en la vida? Hostia, bueno, si para el click te viene bien, decimos eso, ¿quieres? Pero que no para el click, que estoy hablando contigo, que yo no estoy pendiente del chat ni de los ratos. No, esa que no. Ah, ¿y al WhatsApp? ¿Te ha dicho si se mete Dala? No, no me ha contestado. Joder, pues ha cogido el móvil unas cuantas veces, como que no. Seguro que te ha dicho algo, no me lo quiere contar. Me están hablando 8000 personas, me están hablando... No te puedes tú ni imaginar la de gente que me está hablando, intentando dar... Ya, bueno, raro. Bueno, da igual. Que entre si quiere y de aquí públicamente, que entre si quiere y debatir con Riki. Y si no, vamos, y si me contesta más tarde, lo organizo más tarde y me vuelvo a conectar por la noche. Yo no estaré por la noche. Yo no estaré por la noche. Bueno, no me cambies de tema. La denuncia, ¿no te interesa notificársela a la persona a la que según tú no le llega? Me interesa que se le notifique a él, personal y físicamente. No a su abogado y no a un tercero por el que él pueda decir Ah, esto es, no me interesa subir para arriba. Notificarle a su abogado, Riki, es notificarlo a él. No, es notificar a su abogado. Y debería saberlo bien. Riki, a mí las demandas que me ponen, no me las notifican a mí. Se las mandan al procurador o al abogado. ¿Qué sentido tiene que estar hablando de esto? Si Dala haya dicho que va a subir a recogerla, ¿qué importa? ¿Qué más da? Si va a ocurrir, ¿qué más da? Porque, Riki, vamos a ver, me estás diciendo que no me las quieren ni mandar por privado ni se las quieren mandar a su abogado. No, no, quiero que suba a él a recogerla. Porque eso determina que pasen cosas diferentes. ¿Me enseñas un pixel de la demanda, aunque sea? Un cachito de teta, por lo menos. O sea, que te lo estás inventando completamente. ¿Esa es tu base de teoría que me la estoy inventando? Vamos a ver, Riki. ¿A mí cuándo me da? ¿Te sé si quieres el membrete de la policía de aquí? ¿Te sirve eso? ¿O no? ¿Tú quieres ver información, no? Eso lo tienen en un vídeo también, creo, ¿no? El membrete se ve de la poli de Andorra. No me lo vas a mandar. No me lo vas a mandar. No te lo voy a mandar. La denuncia. No te lo voy a mandar. No me vas a mandar un trozo, por ejemplo, de la denuncia. Hacemos una cosa. Si Dalas te manda el contrato de confidencialidad y tú me notificas que te lo has mandado, te mando la denuncia entera. Sin censura y escaneo entera. Y si Willy Re me trae el juego que no ha hecho, también me manda la denuncia. Javi, ¿cómo te lo puede traer si no lo has hecho? O si viene a Broplay montado en unicornio, me manda la denuncia. No, pero podría aprovechar para debatir con Dalas, que también se está estirando bastante. Escúchame, de verdad, si en nota te pasa el contrato de confidencialidad, yo te paso un escaneo completo de la denuncia sin censura, entera. Tú me notificas, mira, Riki, me ha pasado esto. Y el mismo documento que tengo yo, si te lo mando, yo te mando eso. Vale, tú no me la vas a mandar. ¿No te convence? A mí no me la vas a mandar. Pero tú, con todo el respeto, ¿quién eres para mandártela? Cuéntame. No, para lloverla, a ver qué es lo que has denunciado, porque claro, yo... ¿Cotilleo? ¿Poco por el cotilleo, por el chisme? ¿Cotilleo, cotilleo, cotilleo? Vale, pues no, por cotilleo no. Esto va más allá del cotilleo. Vale. Y al abogado suyo de Dalas tampoco lo notifica. Que suba con él, coño, y se entrenan los dos a la vez. Que suba con él, la compañía. Y yo te pregunto. ¿O subes tú también si quieres? ¿Subís los tres o os pegáis ahí una rutilla? Yo te pregunto, Ricky, ¿vale? Porque tú dices que te da igual lo que yo piense, si te la tomas en serio o no. Lo que tú pienses, estoy debatiendo contigo porque sí que sigo un poquito lo que me ha dicho el debatito y he dicho, venga, vale, ya da. Yo te he visto a ti durante, no sé si son ya dos años, un año y medio, no sé cuánto tiempo lleva ya con el tema de la denuncia, pero yo te he visto a ti en varios clips, que te he visto, los puse ayer en mi vídeo, yo te he visto a ti reírte de esas amenazas y decir que nadie se toma en serio a Dallas y reírte, o sea, yo no te he visto en la actitud de que te dé miedo. Ya, para ti es lo mismo reírte de unas amenazas cuando sabes que no va a poder llevar a cabo lo que te ha dicho eso por el estado legal en el que estás ahora o cuando te las ha mandado solamente. A ti, en el momento que me haces las amenazas, ves que me ríe, en el momento que me haces antes de denunciar, ves que me ríe, antes de poner la denuncia. Te llevas riendo de eso desde el principio, Ricky. Javi, responde, responde, en cuanto me haces las amenazas... Te llevas riendo de eso desde el principio. ¿Desde antes de denunciar? ¿Desde antes de denunciar? Bueno, es que tú denunciaste cuando te reto a debate, tú no denunciaste en el momento. Entonces sí, ¿no? Si desde el principio, creo que habían pasado cinco o seis meses, ¿me estuve riendo de la amenaza antes de denunciar? En ese caso, porque tiene miedo de subir a recogerla, ¿qué pasa? Si sabe que eso está ahí. En la gimnasia me acabas de hacer que se te acaba de poner la mente fuertísima de... Con la vena de la frente te ha puesto rotilla a ti. Sí, sí, rotísima. ¿Qué coño me estás contando, Ricky? Te estoy diciendo, si a ti una persona te amenaza... Yo qué pesado, que no te la voy a pasar, Javi, que no te la voy a pasar de denunciar, qué pesado, que no te la voy a pasar, tío. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que sí? No, no, te estoy... Pero por lo menos ya que no me la vas a pasar porque no existe, dime la lógica que hay en que tú te denuncian, tienes miedo... O sea, te denuncian, no, perdón, te amenazan... Espérate, vamos a recapitular. No existe la denuncia, la orden de alejamiento. No me interrumpa. No existen niñas que se ven coaccionadas por... Perdón, 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 que se destapó. Dile, habla. ¿De qué? ¿Dime, dime? No, 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 dime, te escucho, tienes razón, a los mayores que escuchan, loquillo. Habla, 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 perdón. Vale. Te amenaza Dala, te da a ti un miedo real que no lo quieres ver ni en persona. Es que no le quiero dar la oportunidad, tío. Y hace series de vídeos en YouTube. Hombre, una serie respondiendo que me llame maltratador y tanto que se la hago. No, no, una serie que te llame maltratador, no. ¿Cuál no te ha gustado? Dime, ¿No hice un montón de vídeos? Entonces, ¿qué critica? No, que no pusiste la denuncia, que existe un montón de vídeos. La serie que hay antes, si no me equivoco, de lo de las amenazas y todo eso, es la del Rewind. Y en esa época, esos 2021, ahí no había pasado nada, ni de insultos. Él ahí ni me había escrito, ahí existen... No, no, existe otra serie del vídeo del Kappa. Ha reaccionado al vídeo del Kappa, ¿y qué pasa? Y ahí no habías denunciado y te reías de las amenazas. Vale, entonces, si sabes que eso es un hecho y que eso era antes de la denuncia, o tú consideras que eso era antes de la denuncia, que por cierto, una denuncia puede tener varios procedimientos, no sé si lo sabes, o que se puede actualizar con el tiempo, no sé si sabes eso también, supongo que sí. Toma el Windows. Sí, si según tú te llamas la policía de vez en cuando para ver cómo estás. Fíjate que voy a Andorra, tío, el Animal Crossing vivimos. Pues, imagínate, si eso es así, ¿por qué coño al otro nos viene a preguntar? Pero si te estás poniendo a su abogado para que se la mande, Ricky. Ya, ya, al abogado, pero él no viene. Pues claro, ¿quién te cree que va a pelear contigo en el juicio si lo denuncias? A mí me da igual que me pelea en el juicio, yo creo que la recoja él. Vale, tienes un tipo de fetiche. Pero si tú en varias series... Pues no me ha hecho firmar nada, voy a quejarme. Ricky, si tú en varias series te has reído de las amenazas y no lo has denunciado, tú no lo denuncias hasta que te pide un debate. No, esto es el contexto que tú quieres compartir y que te interesa que la gente escuche, pero no. No, esta es la realidad. No, no es verdad, no es cierto. ¿Estás mintiendo, Javi? ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿No? Sí, sí, te lo explico. Mi denuncia cae el mismo día, al menos la denuncia que hago pública, cae el día que me llama maltratador y ahí no hay debate de por medio. Punto. Y tú el día que te llama maltratador lo denuncias por las amenazas de un año antes. ¿Ves? Lo que pasaría si hubiera subido a recogerla que no estaría diciendo tontería, si ya lo hubieras visto. Es que esa es la cosita, que hasta que tu colega no sube y la... ¿Qué me estás contando, Ricky? A ti cuando te amenaza, cuando te manda... Hasta que no te la mande no vas a parar, este punto se va a tirar hasta que te la mande, pero es que no te la quiero mandar, Javi. Quiero saber cómo se pone una denuncia porque te llaman maltratador en la comisaría, porque hasta donde yo sé eso se hace con abogado y con procurador. Sí. Hostia, pues menos ver cómo está Andorra actualizada que ahora puedes llegarte un martes y ponerla. Fíjate cómo están las cosas aquí. ¿El qué? Fíjate cómo está la cosa en Andorra que puedes ir un martes a la comisaría y ponerla. ¿Por derecho al honor? ¿Por calumnia? Eh... Sí, por llamarme maltratador. Una calumnia y un derecho al honor no se pone en la comisaría. Están mintiendo, colega. Vale, te doy la razón, Javi. Vale, te digo que sea todo, te sacas el vídeo, pones la miniatura del título que tú quieras y tiramos de tema. Es que eres muy pesado con esto, tío. Que encima tú no tienes que ver con la denuncia. ¿Por qué te crea tanto interés? Dile a tu colega que venga ya la recoja. ¿Qué más da? Si no es verdad, si no existe, si es mentira, si no hay orden, que venga la recoja, coño, ¿qué más da? O que se meta la llamada. Hay una orden de alejamiento. ¿Cómo que hay orden de alejamiento? ¿Lo estás confirmando tú? No, no, te pregunto, ¿hay una orden de alejamiento? Hay una petición, claro que sí. ¿Tú le pides una orden de alejamiento a tal, que no te han concedido? Que está en trámite. ¿Cuánto tiempo se va a pegar en trámite? Pues, buenísima pregunta. Y por suerte, hace tres días, que fue la última vez que me llamó la poli, lo pude confirmar. ¿Te llamó la poli? Oye, pero esa llamada, ¿cómo se llama el policía que te llama en concreto? Sí, te lo he contado a ti. ¿Tienes confianza ya con él y tal? Son gente diferente, te llaman de los juzgados de aquí. Son gente diferente, porque esto ya nos ha quedado... Joder, es que yo he puesto un montón de denuncias, a mí no se pone la policía a llamarme para ver cómo ando. Porque tú vives en España y las denuncias que te has puesto son por casos diferentes. Ah, vale. No, no, yo he puesto una por amenazas, va, juicio y... ¿Y cuánto tarda en celebrarse un juicio? ¿El de este que me amenazó? Sí. ¿Cuatro o cinco meses? Perfecto. ¿Cuánto lleva esto en procedimiento? Hombre, si te tienes al abogado aquí queriéndote que le notifiques y no le quieres notificar al abogado, pues se pegará toda la vida en el limbo. O hasta que venga. Toda la vida no tiene por qué pasar. Que ya viendo que no se mete ni a la llamada, puedo entender que no quiere subir a la comisaría de Andorra. Yo lo puedo entender. Está en el limbo porque tú quieres, pero bueno, Ricky, ¿la orden de alejamiento existe o no? ¿Activada, rollo sellada por un juez? ¿Existe o no la orden de alejamiento? Te pregunto. ¿Una orden de alejamiento sellada por un juez? Te pregunto tú que es tuya. ¿Existe la orden de alejamiento o no? Mía, ¿Tú crees que yo puedo poner orden de alejamiento, Javi? No, yo creo que no. Ah, entonces, ¿por qué me lo preguntas? Porque eres tú el que dice le he puesto, le he puesto, le he puesto, le he puesto. Sí, la he solicitado. No la has puesto, la has solicitado. Sí, bueno, poner una orden de alejamiento tú no la puedes poner. Cualquier persona que entienda una mínima de derechos sabe que una persona normal no puede poner orden de alejamiento. Claro, tú te pegaste unos cuantos meses diciendo que la había puesto. Le he puesto, sí. Decir que pone una orden de alejamiento para alguien que sabe que lo tiene que firmar un juez, que supongo que tú lo sabes, ¿no? Esto es conocimiento público para ti. Entiendes que no la puedo poner. ¿Tú por qué das a entender que yo la he activado? Te interesaba, supongo. Porque tú incluso en algunas entrevistas que hiciste en Posca dijiste que Dalas no debería acercarse a ti. Es que no debería. De hecho, no debería. ¿Por qué? Si no hay ninguna orden. Te digo porque... Sí, dime lo que lo voy a decir. Porque lo pone también en la denuncia, tío. Pero a ver, sería interesante que me dijeran las cosas. Sería interesante, pero para un canal de cotilleo no me interesa. Quiero que venga ahí y lo lea, tío. Ahí se explica todo. Estás hablando con tu canal de cotilleo favorito. ¿Por qué no se debería Dalas acercar a ti si no existe la orden de alejamiento? Gran pregunta. Que te lo cuente Dani cuando suba a recogerla. Dani no tiene pinta de que vaya a coger nada. Sí, es de que yo tampoco lo creo. Porque si no entranía la llamada también me crea mi sospecha de que no tiene intención de subir. Pero él ha dicho que sí. Él ha puesto en Twitter y ha dicho no sé si en vídeo que va a subir. ¿Qué está haciendo conmigo, no con Dani? Pero es que contigo tendré que debatir cosas que tenga contigo en un orden de alejamiento que le tengo solicitado otra nota, ¿no? Pero es que tu debate conmigo es porque estás molesto porque yo te he dicho que la orden no existe. Perdona, pero los temas del debate los has puesto tú y yo te he preguntado ¿de qué quieres debatir? Has dicho lo que tenemos en contra es tal. Tú en el vídeo me has lanzado eso. Ese es mi punto. ¿Qué no te lo crees? Está maravilloso. Tú le cuentas tu versión a quien tú quieras. La realidad es que hasta que no se va a recogerla no sabes lo que pones ahí. Bueno, te tengo delante. Explícamelo. Pero es que no me interesa, Javi. No me interesa, tío. ¿No te interesa? Hombre, darte esa información a ti ¿para qué? Bueno, vale, pero claro si no existe la orden de alejamiento ¿por qué tú no te puedes acercar a Dalas en persona ni él a ti? Yo cuando he dicho que no sé que no pueda. En un montón de entrevistas por aquí estaré poniendo los clics. Que no debe. Que no debe, vale. Por los clics de eso también. ¿Y tú que no puedes? Hombre, yo no puedo, claro. Tú has dicho en un clic que te puse en el vídeo. Si quiero que vaya a algún lado no podré acercarme, ¿no crees? Tú has dicho en un clic Yo no puedo buscar eso. Tú has dicho en un clic que te puse en el vídeo que no has querido reaccionar tú has dicho en un clic Una hora, eh. Y con la orden de alejamiento si no me interrumpes te lo termino de decir Perdona. No os podéis acercar en persona pero sí que te han dado permiso para hacer un debate. Si he dicho no podemos me disculpo porque no es correcto. No debemos. O sea, que confirmas que no debes acercarte en persona pero sí podéis hacer un debate en llamada. Porque lo comparas que tiene que ver. Porque cuando tú le pones una orden de alejamiento a alguien Ey, yo no puedo poner orden de alejamiento no te equivoques. Ya, Ricky, ya. Yo no me equivoco si es que te equivocas cuando tú solicitas una orden de alejamiento a alguien es para no tener ningún tipo de comunicación y no te puedes ver ni en persona ni puedes estar retándola a debatir ni llamándole por disco. Javi, si yo lo sé y yo te entiendo pero es que hasta que no se lo lea no va a entender de qué va este procedimiento que va mucho más allá y es un poquito más grande que una denuncia de un chaval porque la llama maltratador que no te enteras, tío. Que darle vuelta a este tema Es una ley nueva. ¿Conoces a legislación andorrana? No, explícamela. No, no, te lo pregunto. Yo tampoco estoy demasiado puesto pero si lo que me han permitido hacer una comisaría pues no lo ves muy bien porque estás patinando que te cagas, tío. Ya lo verás, bueno, cuando salga. Yo tampoco estoy demasiado puesto pero sí sé lo que me han permitido hacer y lo que me han requerido y solicitado hacer una comisaría en Andorra y lo que está haciendo el procedimiento que está llevando a cabo un procedimiento judicial, un juez. Eso sí es lo que yo sé. Te lo pregunto porque si tú lo superas me dirías no, 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 pero que en Andorra no, pues el abogado dice el abogado puede decir misa que hasta que no sepas lo que pone ahí no entenderá de qué tipo de conflicto estamos hablando. ¿De qué tipo de conflicto estamos hablando? No te lo voy a contar, cotilla. Entonces tú le has puesto una denuncia que no es por amenazas. Todo esto del debate, o sea, te has dejado un euro en bits para sacar una exclusiva de esto. ¿Esto era por todo? ¿Lo de la orden era lo que quería hablar? ¿En serio? Pues si llevamos hablando 28 temas, Ricky. Pero lo de la orden te has metido en hincapié que ya te he explicado. ¿Este no te gusta? Este me cansa. Me has preguntado todo el rato por lo mismo y te lo he explicado todas las veces. ¿De qué te cansa, coño? Lo estás llevando a peso, estás sentado, me lo estás explicando. Bueno, me lo estás explicando. Efectivamente. Este tema no te gusta. Pero bueno, ya para cerrarlo. Bueno, que declaro también, por lo porfa en el vídeo, que esto de que este tema no me gusta lo has dicho tú. No se olvide de mí. Te gusta este tema. Seguimos con este tema. ¿Es lo mismo que te gusta querer seguir con él? Sí. ¿Es lo mismo? Para mí ahora mismo sí. Para mí no. Vale. Es un tema que... Diki, ¿has puesto una orden por amenazas, una denuncia por amenazas? He puesto una denuncia. No es por amenazas. Incluye amenazas. Es una multidenuncia de muchos delitos. No sé si se llama así. No estoy tan puesto. Pero una denuncia que recoge diferentes cosas, sí. Pero eso me acabo de enterar yo ahora mismo que existe. Y todo el mundo, muy probablemente, Javi. Y todo el mundo. Enhorabuena por la exclusiva. Has puesto una denuncia, una multidenuncia que incluye varios delitos. Tú entiendo que si una persona, alguien que conoce, lo viola, lo asesina, le roba, solo denuncia por el asesinato, ¿no? Oye, macho esto. No pone todas las cosas que ha hecho para que haya cargo, para la sentencia, ¿verdad? Tiene que ser el mismo tipo. Es que tú me estás comparando penal con civil. Ah, ahí está el tema. Fíjate la diferencia que me ha hecho muchas ratamente. Yo le tuve que explicar, tienes razón, como nunca he estado metido en estos temas y cuando lo he estado he salido tranquilísimo porque llevo la razón, me despreocupo de saber si esto va por mi parte o no. Como lo penal o lo civil depende de lo que opine el juez. El juez puede opinar lo que quiera y tomar la decisión que quiera, pero cuando tú pones la denuncia o la pones penal o la pones civil. Sí, pero cuando se tramita, ¿en qué ámbito llega? ¿Cómo la has puesto tú? ¿Civil o penal? No te lo puedo decir, Javi. No te lo he puesto por lo civil. A ver, Ricky. Sí, escucha, escucha. El juez del honor es civil y las amenazas son penales. O la has puesto una o la has puesto la otra. Javi, es que no te puedo decir esto. Yo la he puesto por lo civil. Es confidencial. No hay contrato en ese aspecto. Yo la he puesto por lo civil, pero actualmente el procedimiento no es tan sencillo. Es un conflicto mayor. Es una mega denuncia de un delito nuevo. Es un boss final de las denuncias andorranas. Sí, es un boss final. Perfecto. No sé si nos queda algún tema más. ¿Tú me quieres preguntar algo? Pregunto al chat si había algo que había dicho. No lo sé, no sé. A ver, hoy me has sacado unos e-mails de Wismichu, que yo no los había visto unos e-mails donde yo le pido entrevistas a Wismichu. ¿Has visto? Una cosa, ¿has visto que el editor ha metido pop, 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 y es la misma captura? Muchas gracias. No, no es la misma. Sí, ¿no? Creo que ha puesto la misma. Creo que ha puesto la misma. Creo que ha puesto la misma. Yo entendí que serían de diferentes fechas. No, no, es la misma. Le pasé diferentes archivos y ha puesto la misma varias veces porque lo grabé ayer por la noche y la he tenido que editar y era una hora de vídeo, tío. ¿Qué es lo que me estás echando en esa captura? ¿Yo no le puedo pedir entrevista a la gente o cómo? Es que tengo tantas cosas a la cabeza. Recuérdame a qué saco yo esos tuits. ¿De dónde vengo para sacar esos tuits? Que le pido entrevista a la gente para trepar. Ah, vale, por lo de YouPlanet. Bien que tú te interesaba. A mí YouPlanet me llamó para grabar eso, tío. Yo no quedé con ellos. Ey, yo quiero salir. Yo nunca jamás le he dicho ni a nadie de YouPlanet ni de YouTube ey, quiero grabar contigo esto. Nunca. A nadie le he dicho pero ni a Wismichu ni a Auron. A ellos alguna vez sí que le he propuesto oye, estaría guapo hacer esto entre varios. A Wismichu sí le has pedido tú una entrevista. ¿Dónde? A tu podcast y tal. Coño, pero ya tenía yo y mi figura creada, ¿no? Me refiero como trepa para crecer o para eso. Tú cuando le pedías la entrevista tampoco eras conocido, ¿no? Vale. Pues eso digo. ¿En la época donde grabamos ese vídeo? No, esto es 2019. Pedir entrevistas es de trepa. Tu canal en esa época constaba de que gente más famosa que tú te concediera entrevista. Por eso le hiciste a miar, ¿eh? Por eso se la querías hacer a Ima, sí. Te puede parecer más o menos pero ya que comenta. Es una tontería tremenda, o sea. A mí me parece una tontería que por una promoción para la que me llama la empresa para grabar tú digas esto era para rascar fama. Se la chupó para crecer. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué dices? Una cosa con una entrevista y otra cosa con una situación humillante. Un juego de mecha que te pide en una puta prueba que hagas eso, tío. Al igual que el otro le pide que huela una flecha que se ha metido otro por el ojete. O sea, es que venga. Que yo sé que a ti ahora mismo la situación en la posición en la que estás te interesa decir que eso es una humillación, que eso es peor que tal. Yo sé que te interesa. Y no pasa nada, no lo critico. Está bien. Mi opinión es diferente. Yo me la pasé muy bien grabando ese vídeo, tío. Nos reímos todos un puñado. Quiero que te diga. Sí, para ti. Pero es que se llega a poner eso ahí Kion y me toca y me da igual. Kion, yo... Es que lo que yo creo es que en ese vídeo de los tres que estaba ahí Kion no se hubiera puesto, Auro no se hubiera puesto ni siquiera Joaquín. Que Kion no se hubiera puesto. Que tú a mí me lo estás aquí comparando con lo del plátano en una entrevista es que no le he visto la similitud. El decir, intentaste crecer así, digo... ¿Tú has ido a pedirle a Wismichu cosas para podérmelas en el vídeo? ¿Qué más daría? ¿Qué importa? Pregunto por el cotidio. Le pedí permiso para compartir las capturas de los de los 19 años y todo esto porque las había hecho públicas él y me dijo, yo no formo parte de esto, yo no soy quien tiene que darte permiso y conseguí el permiso por una de las partes de la conversación. Eso fue lo que hablé con él. ¿Le pediste permiso a Wismichu para hacerme un vídeo de cosas que él había publicado con 17 millones de visitas? Eso te lo he inventado tú. Una pregunta que te estoy haciendo, tú me lo estás contestando. Sí, pero que has intentado dar a entender que lo que te acabo de decir significa eso y no es verdad. Te lo he inventado tú. Le pediste permiso, ¿no? Él puso en un tuit las capturas en las que tú le dices, no le cuentes a tu madre que he intentado irme a dormir contigo y como estaban en su Twitter le dije, oye, esto se puede utilizar en un vídeo. Y me dijo, yo no soy parte de esa conversación, se lo tendría que preguntar a alguien que forme parte y se lo pregunte a alguien en los procedimientos judiciales, sí. En ese caso, sí. Ha ido estos días... He escrito un MD de Twitter y un mensaje de WhatsApp, Javi. Joder, es que yo no lo he hecho. Yo me las he apañado solo, tío. O sea, ha pasado una paración de chula, ¿eh? Hostia, pues tú en familia has tenido que estar gastando el tiempo muy bien para encontrar todo eso tú solo, jefe. En las próximas vacaciones cuando te vayas este fin de semana apaga el móvil, cabrón, que se te va la vida. Sí, hombre, para que salga el otro a decir que sí, que me he metido la llamada, que ahora sí, ahora sí que no está. Si sale el otro, que no es el centro de tu vida, o a lo mejor sí, pero si sale el otro, coño, salga el móvil. No, no, si contigo tienes mucho ya, no te preocupes. Venga, es que se te va la vida. Y además estabas ayer en las vacaciones viniendo de las vacaciones con una cara que no habías desconectado nada, ¿eh? Tiene que ser una cosa. Yo ayer ya llevaba dos días fuera de las vacaciones. Eso es lo primero. Y otra cosa, mis vacaciones no han sido lo que has visto de fotito en el museo con Amanda. Mis vacaciones han sido una semana en Galicia con mi familia. Lo de los vídeos de la serie esa con los tuits impresos fue un apartamento en Barcelona durante la jornada de curro en la que íbamos a hacer lo de los Big Pockets que al final no pudimos grabar y aproveché el apartamento para grabar eso una semana antes de mis vacaciones. En mis vacaciones apenas he puesto tuits si te pones a mirar la última semana de mi perfil y las cosas que he publicado en Contrada son por tuits que ha puesto él o por avisos de vídeos que va a hacer. Que por cierto es una lectura brutal, no sé si lo viste eso, tío. Que lo que me habían dicho que iba a subir fue tal cual lo que subió. Su vídeo fue ese. ¿No te he enterado? Te lo repito. Me ha parecido, vamos, por lo que sea la gente interactúa más con lo que no dice Nake que lo que se supone que destapa o es poner pruebas. Eso será porque tiene muchos hayas, Dalas. Será por eso. ¿A qué te refieres? ¿A que tienes más likes? Más interacción, que hay más gente que hace caso a lo que pongo yo que a lo que dices tú o a lo que dices Dake. Y eso te da la razón. La razón no, pero crea más interés. ¿Crees que tiene más interés algo que está vacío? A ver. Acabas de decir, tus tweets dicen mucho, no, tus tweets escriben mucho pero dices poco. Acabas de decir eso sí o no. Javi, acabas de decir eso sí o no. ¿Estás celebrando de alguna manera? Esquiva muchas preguntas, cabrón. Tienes muchos dotes de tertuliano. Tendría que estar en la tele, que lo sepa. Vale. Estás celebrándome, ¿no? De alguna manera, presumiéndome de que tienes más likes o más interacción. Eso lo has dicho tú. Yo digo que hay más gente a la que le interesa lo que escribo yo que lo que escribes tú. Pero lo que escribes tú es sobre Dalas. La interesará más Dalas que tú. Y lo que escribes tú es sobre mí. Pero yo no lo estoy negando ni me estoy pegando ninguna vacilación. ¿Tú tampoco? Te he dicho las cosas que escribo. Yo no te pegas todo día vacilando de que si este es pobre y yo soy rico, este es latino y yo soy español. ¿Esa es tu definición de lo que hago en Twitter? Entre otras. No, no, me ha gustado mucho. Te la compro, me ha gustado mucho. Yo soy pobre, tú eres rico, yo soy español, tú eres latino. Me ha encantado. O sea, me ha parecido la polla. Es un resumen bastante egoísta, pero está bien. Voy a basar la pregunta. Yo considero, y esto creo que es un factos, que... Factos, factos. Dalas no te necesita a ti, pero tú sí necesitas a Dalas. Vale. ¿Ese es tu punto de vista? Vale, vale, voy a estar. ¿Tú eres más feliz con eso? ¿Qué quieres que te diga? No, no, pero ¿tú no piensas lo mismo? Yo no estoy de acuerdo. Claro, estás celebrando las interacciones que tienes, pero eso lo haces mucho, ¿no? Como lo de, bueno, ya está, le he hecho ratio. Bueno, mira... El ratio es una victoria de niñato, siempre lo digo yo como tal. Digo, hacer ratios de crío, por eso cuando celebro un ratio es como jactarme de mira hasta... Pero lo reconocen, ¿no? ¿El qué? Que es una victoria de niñato. Total, el ratio es una victoria de niñato. Yo siempre que celebro un ratio estoy siendo irónico, Javi, siempre. A mí me la pela. Tener más o menos me hace gracia que es como hostia. Lo del procedimiento judicial, mira, que lo comentaba también en el vídeo, es una cosa en la que a Dalas se le absuelve, aunque éticamente lo que sale en los hechos probados es bastante... Esto es payasada gorda la tuya esa, ¿eh? De free, toma punto. O sea, te pones como a decirle... No puedo hablar, tío. Mira, buscar en Google no sé qué y es una sentencia que da las ganas. ¿Y por qué tiene 30.000 me gusta esa mierda si Dalas la gana? ¿Qué es lo que ha leído la gente que le hace compartirlo, Javi? Dímelo tú. No, no, dímelo tú. Ah, porque es contra Dalas. Que el hate contra mí no vende, ¿no? Pero contra él sí. ¿Es eso? No, el hate contra ti también vende, pero... Vende que te cagas, no me jodas. Vende que te cagas. Es verdad que contra Dalas seguramente vende más. Totalmente, estoy acuerdo contigo. El de Dalas seguramente vende más. Ahora, por lo que la gente da me gusta a ese tú y Javi es porque cuando buscas procedimiento abreviado, creo que es Dalas, lo que te sale es que en los hechos probados, da igual quién gane, en los hechos probados se establece una comunicación diaria entre él y una niña de 13 años en la que se comparte una foto con el torso desnudo. Ricky, te mandé toda la información sobre eso y te mandé... ¿Y sabes lo que denoté cuando me mandaste eso? Lo primero que pensé, que teníais algo firmado, lo primero que pensé, tío. Porque dije, vale, lo está defendiendo. No, nada de respuesta esa. A ver, vamos a... Coño, pues no me pregunte. No despertéis en mis palabras, coño, que te da el placer de gastar tiempo conmigo, Javi, coño. No, no, es que me llamas tú... ¿Me has llamado tú? Porque me llamaste tú para pedirme información... Sobre Olivita. ...de que me picara, lo de Olivita y lo del tema del torso. Y te dije, mira, Ricky, esto es un error que está recogido en la sentencia por este trozo del juicio. Y me enseñaste un video con el cacho del debate pero no se prueba nada. De hecho, hay también un artículo de Vox Populi que habla de estas cosas y que en caso de que fuera incorrecto o que se hubiera recogido de mala manera, Dalas se habría encargado, como hace siempre en Twitter con las cosas de copyright de DMCA, de tirarlo. Y Vox Populi es un medio bastante fiable. Lleva unos cuantos añitos la noticia publicada de lo que hizo en su día. Bueno, del momento, tú sabes que el periodista que firmaba esa noticia ha quitado la firma de la noticia. ¿La noticia sigue puesta? La noticia sigue puesta. Entonces el medio la sigue reconociendo como una noticia que está ahí. Y te digo que si fuera falsa estuviera más recogida o fuera... y diera el derecho al honor, Dalas se hubiera encargado de retirarla. Vamos, no tiene tiempo para hacer esas cositas. Pues no, a mí me han puesto en la prensa muchas cosas... Y a tú también. Sí, pero es que a mí me la pela, tío. A mí me la pela. A mí me da igual lo que ponga en la prensa porque sé lo que he hecho y estoy tranquilo. A mí me la pela. Él... Es que tu argumento ahora mismo está siendo que si Dalas no la ha denunciado es que tiene razón. Vamos a ver. Yo te he explicado... No, 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 si tiene razón. Me valió... Me valió por lo que te dije en llamadas, Javi. Porque en el momento que era a las 3, 4 de la mañana o a las 5 o a las 7... No me vayas a negar una cosa que tengo porque lo tengo grabado. Que lo pongas, tío, que sí. Me valió y luego en el vídeo ¿qué puse? Puse una adaptación del texto de como esto no es de... Hiciste una designación igualmente porque no querías poner lo que te expliqué. Porque lo que tú me explicaste era lo que tú suponías que había pasado. Lo que yo suponía, no. Lo que había pasado porque te puse el vídeo del juicio. Mira, esto fue la realidad. Era una foto de un torso que ya estaba publicada. Ya, ya. Si no es la primera vez que lo hace. Ricky, ¿tú has leído la sentencia esa que promocionas en tu Twitter? Los hechos probados y la resolución. Lo demás va a dar una pereza increíble. ¿Has leído los hechos probados? Sí. Vale. ¿Me puedes explicar cómo en tu lógica, ¿vale? Sí, mi lógica. Que es muy especial. ¿Me puedes explicar cómo queda demostrado que Dalas le manda una foto a nadie y más adelante en las dos o tres frases siguientes de los hechos probados pone que en ningún momento se entregaron conversaciones a pesar de ser solicitadas? ¿Y cómo, coño, acaba eso como un hecho probado, Javi? Te lo estoy preguntando a ti. Yo no lo sé. Yo no estoy metiendo en el juicio. Eso es de Dalas. A ti te lo habrá explicado. Habréis hablado más del tema, ¿no? Cómo acaba eso como hecho probado y sigue público en Internet. Tanto el fallo judicial real que sigue público abreviado en Internet, que es lo que ponía en ese meme, como un artículo público que habla de él. No, pero el tío no está orgulloso con lo que tú quieras entender. ¿Por qué se quitó de ahí? Inténtame lo explica tú, Ricky. ¿El qué? Se da por probado que Dalas manda una foto. Y en la siguiente frase pone se solicitaron las conversaciones y nadie las aportó nunca. No tengo ni puta idea. Yo no lo sé. Pero se da por probado, Javi. Y que nadie aportó conversaciones. Pero se da por probado judicialmente. Ahí está el tema. Bueno, a mí ahí es donde me escama un poquito el tema. Que se dé por probado. Porque si eso luego se corrige y se cambia, digo, mira, se quita. Eso no fue así. Se ha corregido. Pero si eso está probado y público... Que yo entiendo que defienda a tu colega, Javi. Que yo lo entiendo. No, que no te va a valer. Es que da igual. Claro. Yo entiendo que lo defienda. Yo lo entiendo y no te lo voy a criticar. Está ok. Pero si está probado, tío, es que ha ocurrido. Ricky, si te están acusando de un delito de ciberacoso sexual a menores, si queda probado que se envían fotografías con connotaciones sexuales, hubiese habido una condena aunque no fuera de cárcel. ¿Y entonces cómo que no hay condena si se queda probado? Porque es un error a la hora de recoger los hechos probados. ¿Y cómo no se corrige? Porque no se recurre a una sentencia absolutoria. ¿Y a Dallas no le interesa recurrir ese cambio en la sentencia, en el fallo oficial abreviado? Seguro que no. Porque yo creo que es un manchurrón bastante hardcore que ponga que le pasaste una foto del torso. Manchurrón para gente como tú que no quiere escuchar y le da igual escuchar. Bueno, de momento, vamos a recurrir a una sentencia absolutoria. Vale, vale. Tienes razón, Javi. Vale. ¿Qué te digo, tío? Y tú entiendes ya para terminar el último punto. Sí. ¿El de princesita? Dime, ¿qué pasa con princesita? Vale. ¿Te pones a echarme en cara que si yo me he reído cuando os habéis insultado o cuando alguien la ha insultado que incluso yo me he burlado? Sí, verdad. ¿Por qué me lo echas en cara? Coño, porque ahora dices que le vas a pagar al abogado. Me parece un poco ridículo. ¿Por qué? Porque te has reído de ella. Tiene poco peso que la persona que se ha estado riendo de ella. por interés de que su amiguito quiere que me tire mierda le pague el abogado a una tía que está en mi contra. Simple. Hasta para ti. Pero en qué... O sea, el hecho de que yo me hubiera reído de ella ¿en qué te haría a ti ganarle la demanda? En absoluto. De hecho, no sé si te has visto el vídeo de hoy pero has prestado poca atención. He dicho, en caso de que se celebrara y yo perdiese publicaría la condena y me sentenciaría eso tranquilamente. Pero que la hipocresía quede clara. Que la persona que le ha pagado el juicio ha tenido estos comentarios hacia ella. A ver, yo en ningún momento digo esto no se va a celebrar esto no tiene sentido. Yo lo publico del palo. Bueno, qué gracioso que el mismo tío que le quiere pagar ahora al abogado sea el que ha estado diciendo estas cositas, estas perlitas de ella antaño. ¿Pero tú consideras que yo he dicho las mismas cosas de princesita que tú? Las mismas no, pero que te has mofado hardcore de ella, sí. ¿Hardcore qué? ¿Qué le he dicho yo a princesita? Te lo pongo. Te comparto pantalla. ¿Sabes cómo va? ¿Para meterte aquí en el Discord? Sí, o el audio, me vale. Es que no sé si puedo ponerte solamente el audio, tío. Dímelo. ¿No te acuerdas de decírmelo? Son un montón de clips, tío. Son dos minutos y pico de audios. ¿Lo que hizo princesita? Perdón. Yo me acuerdo de las cosas que le has dicho tú y no son las mismas. No son las mismas, pero tú también has dicho cosas por lo que es bastante irrisorio, bastante ridículo, que ahora te animes. No es lo mismo decirle a alguien tonta que decirle te sanan el agujero, me has querido comer la polla, guarra, o sea, todas las cosas que le has dicho tú. Javi, ¿a dónde quieres llegar? Que los clips están ahí, que la gente lo puede ver. ¿A dónde quieres llegar? No, es que no entiendo por qué me sacas a mí que si yo me he burlado. O sea, yo eso de princesita simplemente te lo menciono porque tú me tiras a mí un procedimiento civil del que no tienes ni puta idea que es por insultos. Una cosa, ¿te han sentenciado o te han condenado a pagar 3.000 y 6.000 euros a mi área y la madre? Sí. ¿Eso es verdad? No es firme todavía. Vale, pero te han condenado a eso. Ahora mismo la condena está impuesta así. ¿Tienes para recurrir un tiempo, supongo? Vale, oye, te han pedido eso. ¿Qué tienes de malón que lo comente? ¿De qué te rascas o qué? No, es que me estás echando en cara. ¿Tú sabes por qué es la condena? Sí, porque la llamaba Zorra, no sé qué, ¿no? No. ¿Y por qué era? Con una serie de insultos, pero ese no... Ah, pero Zorra que va detrás de una cola por unas monedas no es. Ese no es de ese procedimiento. Hostia, y si lo hubieran incluido, ¿cuánto sería la condena? Más o menos, ¿crees? ¿Y crees que no lo incluyeron porque convenciste al abogado con lo de Zorra, lo digo yo, porque soy sevillano o porque el juez dijo no, no? Me pones una demanda por unos vídeos, por otro vídeo, por otro vídeo. Ese vídeo de Zorra es en otro procedimiento en el que ella se da por aludida y no es sobre ella. A ver, vale. ¿Tú has visto el vídeo? Yo no lo he visto, pero escuchando las palabras... Es que me estás asegurando cosas que no has visto, pero bueno. Vale, tiene razón. ¿Sabes por qué es la condena que tú tanto mencionas? Por insultos. Vale. ¿Y tú no insultas? En el tuit pone que es por insultos. Vale. ¿Y tú no insultas? Sí. Princesita me ha denunciado. Pero si es que no se... O sea, los insultos están bien si te denuncias pero ¿quién ha dicho que estén bien, Javi? Vamos a ver, Ricky. Tu argumento, tu gran argumento contra mí en la mayoría de tu vídeo te voy a decir ¿Tú crees? Leer fue el fallo. Oh, Dios. Ese es el gran argumento, no, hombre. Yo creo que los clips en los que te ríes de ella son más fuertes. Si yo te critico a ti por teñirte el pelo, no me voy a teñir el pelo yo. Ahora poco me puedo teñir. Criticándome a mí, ¿qué coño haces tú echándome en cara a mí como si fuera una cosa gravísima unos insultos cuando a ti te podrían poner 30 de esas? Que me los pongan. Que me los pongan, pasasle los clics, que me denuncie. Si llevo un añito y medio intentando que me cierren los canales, tú ve con ella, pásaselo, que me los pongan. A mí de momento no me han condenado. Si me condenan... Si no, ella quiere denunciar. Si contadas con ella, ya va a querer denunciar. Si tú le pones esto, va a querer 100%. 100%, te lo aseguro. Yo no sé si ella tendrá la intención o no de demandarte o no demandarte. La tiene, te lo digo, confirmado por personas cercanas. La tiene. Vale, pues lo que yo te digo a ti es que ¿por qué me echas tú a mí en cara una cosa de la que ni sabes además, por lo que estoy viendo? Pero si lo pone en el fallo, tío. ¿Alguien hace? Que no lo sé si lo pone en el fallo. ¿Qué pone en el fallo? Que te han condenado a pagarle 9000 pavos por insultos. Se lo pone. Me has dicho que es real. Y si tú también lo haces, ¿por qué me lo echas a mí en cara? Porque yo no estoy condenado a nada, Javi. Ah, entonces, si se denuncian, está peor que si no se denuncian. Si se denuncian, no. Si lo condenan. Vale, entonces, si yo te pego una torta y no me condenan porque tú no me denuncias, está mejor que si otro te la pega y lo condenan. ¿Pero qué estás comparando entonces? ¿La ética de insultar ahora mismo? ¿Me estás preguntando por eso? Pero me estás diciendo Pablo. Pablo, Pablo, Pablo. Pablo es el abogado, ¿vale? Hostia, está aquí también. Tiene tiempo. Que Andorra no tiene jurisdicción, pero no sé a qué se refiere con eso. Que no hay leyes, creo. Sí, es verdad. Aquí la gente vive en la casa que quiere y si pilla la mansión rápido te la quedas tú el primero. Eso es verdad. No sé a qué se refiere, pero bueno. A mí no me vas a mandar la denuncia, ¿no? Tira una moneda. Si sale cara, te la mando. Una moneda no, mira, esto de la cámara. Si sale por aquí, te la mando. Y sale por aquí, no, ¿vale? Eso es que payasada, ¿eh? Ah, pues no lo hacemos. Pues sí, mándamela y punto, ¿no? Ah, no, no jugamos. O sea, no me vas a mandar la denuncia, pero yo me pregunto. No, Javi, no te voy a mandar, tío. No te voy a mandar, ya te lo he dicho, qué pesado. Vale, y yo me pregunto, cuando vayan pasando los meses y los años y se vea la mentira de la orden de alejamiento como lo va a llevar para antes. Que se vea la mentira, pero tú estás suponiendo, tú estás diciendo tajantemente que son mentiras. No, no, yo te lo digo rotundamente. Como juez que eres, aparte de youtuber y de todo esto, como juez dices que es mentira, ¿verdad? No, no, como juez no. Te lo digo yo. Ah, como un enterado. No hay orden de alejamiento, pero vamos, en el momento en el que tú estás contactando con este tío, poniéndole tu y haciéndole una serie de vídeos, no hay orden de alejamiento. Pero es que yo no he dicho que haya orden de alejamiento, he dicho que estás solicitando. Ni que la hayas solicitado. Tampoco, eso tampoco. Una orden de alejamiento, solicitarla a una persona a la que le dedico mis redes. ¿Te parece fatal eso? Eso es un mundo al revés, eso no puede estar pasando, ¿a qué no? Si tú vas a solicitar una orden de alejamiento con alguien, no puedes estar contactando con él todo el día. Será así, Javi, será así. Si lo dices tú, que eres abogado o que... Tienes a un abogado en tu chat, tiene que ser verdad lo que estás diciendo, ya está. Es lo que hay. ¿Qué te voy a decir yo si tienes un abogado allí? Tío, yo contra eso no puedo competir. Quiero que te diga, tío, no te le ha pasado, no te le ha pasado. Yo por mi parte te digo que sí, que la tengo y que lo he solicitado. Que te lo crea, que te parezca mentira, que para ti no sea que ponga lo que yo he dicho. A ver, ¿qué me valdría decir? Mira, pues me da miedo verlo en persona. ¿No los quiero ver en persona o no los quiero debatir con él? Pero claro, te lo he dicho. Te he dicho que no quiero verlo en persona, eso te lo he dicho varias veces. Vale. Tú me has visto a mí darle paso... También te lo he dicho, que está solicitada. Estaba estudiándose el otro día en un hilo cuando estaba yo de vacaciones y aquí le has pedido que suba también. ¿Ha subido? No ha subido, pero tú lo estás contactando. Vale, vale. No, está bien, está bien. Supongo que cuando dé declaración él dirá, pues mira, en el directo de Javi me dijo de subir a hablar, que se lo diga, a ver que le responden. O sea, a mí lo que... Qué putada. Como siempre hablo de lo que me sale de la polla, me jode mucho que me hayan dicho, oye, de esto no hables más de esto porque entonces el procedimiento se trunca o llega un momento en el que conociendo información pueden llegar a ellos por otro lado. A mí lo que me interesa es que ocurra lo que te he dicho, que se presente aquí, que pida la denuncia de su nombre y que le digan, hombre, buena. Eso es lo que a mí me interesa. Es que, tío, comprendes que me ría, ¿no? Sí, sí, te ríes todo el día y te estoy viendo. A ver, es que claro es que me están diciendo que quieres a una persona ponerle una orden de alejamiento pero que le dedicas tu vida en redes y que además te estamos poniendo aquí al abogado para que le notifique por fin, para que le llegue y no se las quieres dar al abogado porque tienes algún tipo de fetiche con que se la den en persona. Fíjate, en esta frase que acabas de decir había como tres cosas que te has inventado tú y las has metido ahí como el que claro, como tu público se las va a creer. ¿Qué me ha inventado? Se ha sido aquí en directo, Ricky. Lo de fetiche te la acabas de inventar, lo de has puesto una orden, yo no he puesto ninguna orden, ya está, que... ¿Has solicitado una orden de alejamiento mientras que estás dedicándole tu vida a...? Con pasito y buena letra salen las cosas bien, Javi, no tienes que mentir de ninguna manera. Eso es lo que es la realidad, que la he solicitado, no que esté puesta. Vale, ha solicitado una orden de alejamiento. Hemos vuelto al tema de la orden, ¿cómo me la ha liado el cabrón, tío? Se acabó el salvo y me viene a retomar en YouTube todo lo que viene. A una persona a la que le dedicas tu vida en redes. ¿Y qué? ¿Cómo que, Ricky? O sea, que no se puede. ¿Qué no es compatible? ¿Seguro que no es compatible? Segurísimo. Pues que venga, pregunte y haga un vídeo diciendo ¡Mirad, no era compatible! No había nada. Que venga, que la pida. Verá la compatibilidad que me estás hablando. No hace falta que Dalas vaya y te grabe un vídeo con el móvil. Si él ha dicho que lo va a hacer si no lo hace pues se quedará como el debate de Auron o las acusaciones de que Ocho es un violador se quedará ahí, en el aire ya que se lo cuenten a otros y le denuncian. La movida es... Si quieres te contesto a lo del debate de Auron porque ahí estoy yo por medio. A mí, he de decirte lo sé por los mantras. Flipa, lo sé por los mantras. Pero si me lo quieres contar me quedo tranquilo, tío. ¿Por qué no debatío? Vicky, él no tiene que ir a Andorra a grabarte un vídeo con el móvil. Te estoy diciendo que es que es así que no es compatible que tú solicites una orden de alejamiento a que le dediques toda tu vida en redes. Si me lo está diciendo Javi Oliveira el abogado de Sevilla me lo tendré que creer. Me cayó la boca. Pero es que me está diciendo esto es así. Me está diciendo Javi esto es así. Le estoy diciendo que el procedimiento se escapa a tu entendimiento porque no sabes lo que pone en la denuncia ni en qué trámite... Es especial, es diferente a los demás. No sé en qué procedimiento te has dicho involucrado, Javi. tiene unos requisitos y una orden de alejamiento es que alguien no se pueda acercar a ti ni comunicarse contigo. Y tú te dedicas a comunicarte con Dalas. Vale, entonces escúchame si yo te digo que eso está solicitado que se está tramitando qué putada esto pero bueno que está en marcha que están ocurriendo cosas te lo creas o no te lo creas me da igual si yo las cosas que diga así un poquito tiquitaca como se diría. Y te digo esto es así y no me vale el esto es mentira te lo estoy inventando. ¿Qué se te ocurriría a ti que puede estar ocurriendo? Por tu lógica de abogado que estás demostrando aquí. Que no sea es mentira se lo estoy inventando. ¿Qué es lo que crees que está ocurriendo? Si eso no es una opción el hecho de que sea mentira una invención ¿qué se te ocurriría? Yo no veo ninguna otra posibilidad de que haya ninguna otra. Pues ahí es donde es un índice tuyo. Vale, pues ahí es donde chocamos Javi ahí es donde chocamos que para ti eso es algo que no puede ocurrir de otra manera y legalmente aquí sí puede ocurrir de otra forma cuando va a mayores cuando unas amenazas y unas acusaciones de maltrato y de todo esto no se quedan solamente ahí va a mayores va a mayores Es algo muy 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 grave muy mayor pero sí puedes debatir en llamada pero que es que lo que pueda y no pueda no lo dictamina la denuncia es que ahí no pone nada de eso Vale, entonces tú ahora mismo estás en una situación legal que no puedes estar en persona con Dalas pero dedicarle una serie te voy a corregir te disculpa Javi no, no es que no pueda es que no debo estar cerca de él no debo Pero una serie sí debes Puedo hacer lo que me dé la gana la verdad lo que me dé la gana que no incurra en Pero entonces no entiendo cómo ha escalado eso A lo mejor lo que te interesaría más es saber cuál es la finalidad actual en la que puede terminar ese trámite que a lo mejor no es un orden de alejamiento que esté solicitado no se inicie a que vaya a ser en lo que termina más importante que una orden de alejamiento Fíjate, a lo mejor que no tenga que ver ni directamente conmigo por a lo que ha escalado el trámite imagínate y hasta ahí puedo leer tío, va que te voy a tener que enseñar al final Te montas una película de Marvel, Ricky Te viene genial para los vídeos que se nota sin contenido, tío Pero es que es alucinante, tío la tontería es que se nota que hablas para los niños que tienen la audiencia de la granja de Chenó Javi, que te ven las abuelas de esos niños cómo vas a reírte de ellos Me estás hablando de que te amenazan tienes mucho miedo y te dedicas a hacer series y nunca pones una denuncia Escúchame, Pablo te tiene que contratar a ti de ayudante de ayudante de la abogacía No me interrumpa Te amenazan y tú te pegas un año haciendo vídeos y no denuncias nunca legalmente sino que te pegas un año riéndote de esas amenazas Por favor, no me hagas los cuernos con la mano que me tramo el recuerdo Que no me interrumpa, Ricky Perdona, dime, culpa Vale, te lo vuelvo a repetir Supuestamente tienes unas amenazas gravísimas ¿Vale? De las que te ríes durante un año y nunca denuncias solamente haces vídeos mofándote Cuando Dalas te está dejando mal diciéndote todas las cosas que te dice de Cornu Aquí viene el clip importante por eso no quiere que lo corte No me interrumpan Disculpa, disculpa te lo he jodido Luego que corte el... Ahora dices lo que tú quieras, tío O sea, cuando Dalas estás el vídeo entonces le denuncias y es una multidenuncia por muchos delitos que incluyen que te haya más maltratador que te ha amenazado que ahora de repente sí te da miedo y un montón de cosas más que va a escalar a cosas de otra gente y que ha solicitado una orden de alejamiento la acabas de decir tú No, no he dicho eso te lo revisas luego Lo haré, pone el clip luego Escucha, pero te estoy respondiendo porque estás mintiendo, Javi Si mientes te tengo que caer a la boquita con todo el respeto Me respondes tú extensamente y ya he finalizado porque no vas a llegar a más Pero básicamente Yo Pues has solicitado una orden de alejamiento que te permite dedicarle tus redes dedicarle series Pero no te permite verlo en persona Lo que me permite o me deja de permitir la orden de alejamiento o la denuncia como tú lo quieras llamar no tiene que ver con lo que tú creas que pone la denuncia porque ni lo has visto ni lo has leído ni sabes cómo se tramitan aquí o dónde está el procedimiento Y te corrijo lo otro Has dicho Acabas de decir que eso ha ido a más gente No me he referido a más gente He dicho que he ido a mayores Que ahora depende de algo más grande que no tiene que ver conmigo directamente ¿El tribunal de la Haya? Honestamente no sé ni qué coño es eso Apostilla de la Haya Tuve que presentar firma para votarme a Andorra pero no sé qué coño es Riqui, churra Te han hecho unas amenazas por disco Si lo hubieras amenazado en el momento a lo mejor lo hubieran puesto al chabón a murta Pero que yo no le he amenazado nunca a Dalas Yo nunca le he amenazado Jamás Te estoy diciendo a lo que él te mandó por disco Me has dicho Si lo hubieras amenazado en su momento yo a él no le amenazé nunca Eso es mentira Javi Acabas de decirme Si tú lo hubieras amenazado en su momento a él Yo no lo hubieras denunciado Perdón Ah coño Yo lo hubieras denunciado Si Bueno yo sí pienso que tú lo amenazaste en unos tuits anteriores ¿De hace 10 años teniendo 17? Bueno como si hace 20 como si hace 30 como si hace 13 Perfecto Está bien Está bien Claro como es Dalas Está bien Es decirle a alguien que tiene ganas de partirle la cara en mi pueblo son amenazas Vale ok Entonces te comento yo No significa eso de que vaya a terceros de que sean otras personas O bueno Si tú lo quieres tomar así para vídeos o para titular o para lo que quieras Tómatelo Si es que da igual Me encanta porque le metes una película al tema que es que no te la crees ni tú Mira tú mismo no te lo crees Ricky porque si tú te creyeras de verdad que has puesto una denuncia ¿Vale? Como mínimo pondrías un papel aunque fuera censurado pero no lo tienes Ha salido cara Javi ¿Y eso qué? Que no te la puedo pasar Has hecho un truco de magia Ricky ¿Qué? Son trucos de esos de los que tú haces Sí La verdad que sí Ha sido un forzante Eran dos Escúchame Pero vamos a ver No tienes ninguna denuncia Pero coño dilo Ya está Pues no quiero hacer un debate Pero ya está Pero estás llevando la mentira Tal vez no tan ridícula Vale Hago como el Antonio de Pila al final de los vídeos que le dice a las feministas Decidme esto para poder poner el título de miniatura Te doy una frase que te sirva a ti de content de me he inventado esto no sé qué tal para tú hacerte el estrada te poneslo en Twitter durante los años y todo esto No lo voy a hacer tío Hostia Estabas encantado cabrón Anda que estaba Iba a decir Tirado de la puta tontería de la orden de las amigas Yo creo que tal y como está el Eleven Labs la IA si le pones mi voz queda creíble Pregúntale a Nauter que creo que lo usa mucho para leer los tres Si acaso habrás ido a la comisaría a poner un para que te den el papelito y tú haces así con el papelito A saber ¿no? A esta altura a saber lo que habré hecho ¿Tú qué opinas Javi? ¿De qué? No estoy de broma Ya sabemos Ya sabemos que piensas que es mentira Invent Invent Te lo digo A ver como mucho tienes un papel para sacarlo ahí Ojo son creo que son 17 y 18 papelería porque allí no me lo cobraron pero son 18 En los papeles que llevaste a la comisaría la imprimiste a color o en blanco y negro En blanco y negro también O lo imprimieron a ellos Lo imprimieron a ellos Son amenazas de Discord Se leen perfectamente Hombre